Lo que pretende el Grupo Municipal de Los Verdes es la creación de un órgano municipal integrado por funcionarios municipales, representantes de asociaciones vecinales u otro tipo de asociaciones que por su objeto sean conocedoras de este tipo de situaciones entre residentes del municipio. Este órgano estaría encargado de asesorar a las familias cuya situación económica les impida hacer frente a sus obligaciones de pago con las entidades financieras, ayudar a las familias a reubicarse en casos de pérdida de la vivienda y en los casos que sea posible intermediar con las entidades para buscar soluciones no contenciosas que eviten la ejecución de las hipotecas, todo ello a petición de las personas afectadas y previa aceptación de las entidades financieras. Junto con este órgano municipal Los Verdes también solicitan la creación de una base de datos municipal de viviendas adjudicadas a las entidades financieras actualmente desocupadas y que sean susceptibles de ser cedidas en régimen de alquiler a familias cuya situación económica les dificulte el acceso a la vivienda, con especial atención a aquellas que hayan perdido su vivienda precisamente por la ejecución de la hipoteca que la grababa. Nuestra propuesta es crear un órgano consultivo y de intermediación siempre con el acuerdo con las entidades financieras en el que pues habría funcionarios municipales, asociaciones de vecinos y cualquier bueno pues entidad que pudiera ayudar a solucionar este problema. Ese órgano funcionaría de la siguiente manera con el acuerdo de las entidades financieras y con la previa petición del ciudadano tendría tres funciones. Por un lado asesorar a las familias que están en una situación complicada en lo que económica por una ejecución de una hipoteca. Segundo si es posible intermediar entre las entidades financieras y las familias con el fin de procurar evitar evitar que se ejecute la hipoteca que estas personas pierdan su casa. Y además, por un tercer lado, en coordinación con el bienestar social poder realojar a familias que pierdan la vivienda y tengan que abandonarla. El Grupo Municipal de Los Verdes ha presentado esta moción que llevará al pleno del próximo martes y que formará parte también del programa electoral que esta formación presentará a las elecciones municipales de este mes de mayo. Esta propuesta es fruto del actual contexto de crisis económica y de aumento de las cifras de paro. Y es que, como saben, muchas familias han llegado a una situación límite que afecta incluso a sus necesidades más básicas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, solo entre 2007 y 2010 en nuestro país se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias y las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000. Cuando esto sucede, las familias no solo se enfrentan a la pérdida de su vivienda, sino también a una condena financiera de por vida. La gente está perdiendo la vivienda y no hay manera de poner límite. Todo esto, evidentemente, estamos refiriéndonos a una situación estatal, pero, como todos sabemos, tiene una importancia municipal bastante grande. ¿Por qué? En primer lugar, porque es cierto que los ayuntamientos y los partidos políticos locales deben dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Y son muchos los oriolanos que en este momento están sufriendo este problema de las hipotecas. Pero es que, además, desde el año 2008 hacia acá hemos visto cómo el número de personas atendidas en bienestar social subía de tal forma que, a, no se pueden mantener, bueno, pues se colapsan los servicios y, dos, es necesario aumentar cada vez más el gasto en bienestar social para poder socorrer a estas familias. Esta alarmante situación actual perjudica doblemente a los ayuntamientos y es que es a ellos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y las familias afectadas en busca de ayuda, aumentando considerablemente los expedientes de atención en concejalías como bienestar social. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados. En primer lugar, porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos y, en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas. Esto que decimos no es ninguna cosa que no sea habitual, por ejemplo, en hábitos como la banca. Este tipo de intermediaciones o de facilitadores, que se les llama en otros ámbitos de banca. Y nosotros creemos que pueden hacer una función social siempre, insisto, de acuerdo con las entidades financieras y con los ciudadanos. Es decir, el oriolano que tiene un problema de este tipo podría presentar su solicitud al órgano que nosotros pretendemos crear, ese órgano estudiaría su caso y, a partir de ahí, pondría en marcha las ayudas que pudiera realizar. A veces se podrá intermediar, insisto, con las entidades financieras, a veces se tendrán que buscar otras soluciones. Pero pretendemos que en esta situación de crisis, por lo menos intentar dar una respuesta desde un ámbito municipal a algo que preocupa a muchos oriolanos.